Si me dejas ahora Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hundan el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peltaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes Quédese un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Cabalcaré día y noche Sintiéndome Soñador y quijote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca Mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso Entre las redes Quédese un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Podrás Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Estoy preso Entre las redes Un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Tú Eres tú, solo tú Solo tú Gracias